Bueno, Chato, qué gran año, recién lo charlamos con Marcelo, tal vez, tal vez, por qué no, el mejor año de Marcelo, por qué no? Ojalá, ojalá, nosotros sentimos que siempre, siempre vamos por el mejor año, así que, bueno, esperemos que este sea el mejor. Bueno, mejor conductor de la Argentina, mejor reality, algo raro, vos sos parte de Video Match, lo charlamos en la nota Mar del Plata de hace muchos años, y sos parte de Show Match, ¿qué es hacer un reality en la Argentina? Bueno, en realidad pasa la vida misma dentro de un certamen de baile, donde pasa la vida, donde pasa el humor, los desamores, los, qué sé yo, todo, es la vida misma de los actores, de los bailarines, calculo que debe ser eso, no lo sé, calculo que nos pusieron ese título y debe pasar por ahí, no lo sé. Con Marcelo como pivot y contando un poco la historia de todos, en las noches de la Argentina y con Show Match, se dio como corresponde, como querían. Sí, la verdad que había una gran expectativa y creo que se está dando y estamos muy contentos de cómo está saliendo el programa. ¿Y esto? ¿Este mimo de la televisión para la televisión? Felicidad enorme, se lo merece todo el equipo de trabajo porque en Ideas del Sur trabaja mucha gente y realmente lo hacen con mucho amor y estamos felices. Esto es un mimo al alma, al corazón. Gracias, Chato. Chau. Saludos a Mar del Plata. Chato, para, entonces una vez más.